Voxuopoli A nivel nacional que ha tenido mucho éxito Y ahora está en su etapa solista Ya lanzando su tercer disco Creo que, como todos decimos En su mejor momento, ¿puede ser? Puede ser, sí Uno trata de pensar que el mejor va a venir todavía Porque siempre Pero sí, contento Muy así Ahora, bueno, me escucharán la voz un poco gastada Vengo de una gira bastante larga Y bueno, a mí me gusta tocar Y estoy tocando mucho Así que ya con eso, uno está feliz y contento Y bueno, sacando discos Después de tantos años Seguir en la ruta, tocando, sacando discos Hacer esta entrevista Poder venir de vuelta a Tucumán Eso es un poco la vida del músico Por lo menos la que yo elegí Bueno, además sos un músico hiperactivo Un músico que le gusta estar todo el tiempo En actividad, haciendo cosas Más allá de lo que son tu trabajo Que es la música Y no muchos tal vez tengan esa posibilidad De vivir de lo que le gusta Sí, sí, está bueno También está bueno que no por vivir de la música Uno termina haciendo cualquier cosa Yo lo que me tiene contento Es que tengo un montón de proyectos distintos Que tienen que ver con la música Y se complementan Y además hacen que no haya un día igual al otro O sea, yo además de sacar discos y tocar Hago producciones artísticas de bandas Por ejemplo, no sé Yo hice Sin Restricciones de Miranda Que fue el disco más famoso Bueno, Árbol, Los Tipitos Un montón de discos Hago también música incidental Para cine y televisión Hago un proyecto En el que voy a escuelas Y armo canciones Compongo con los pibes Y armo un show Entonces, eso también me da Una dinámica a mí en mi vida Muy cambiante Y está bueno Es como muy Si se quiere rejuvenecedora O sea, nunca me siento como viejo Siempre estoy como Cada vez con más proyectos Y este es uno Por ahí la vez que viene Vengo a Tucumán A componer canciones En escuelas con pibes Por ahí no toco No sé Depende del momento ¿Trabajarías con músicos tucumanos A la hora de componer algunos discos? Sin importar el género musical Ya sea el folclore O baladas O pop o rock ¿Vendrías a laburar acá Con tus músicos de acá? Si, encantado De componer Y todo eso De hecho Cuesta mucho en Buenos Aires Hay muchos colegas Con los que me llevo muy bien Y que nos admiramos mucho Y la idea siempre es por ahí Componer juntos Y por ahí nunca dan los tiempos ¿Viste? Y si, bandas también Que produzco Yo produje por ejemplo Los Caligari Que son de Córdoba Y bueno Viajé Y bueno En las preproducciones Aprovechaba y tocaba Si Suelo producir también En bandas del interior ¿Te queda Con respecto a la producción De otras bandas De otros músicos ¿Te queda algo ahí pendiente También por hacer? ¿Te gustaría producir El disco O alguna otra banda Que todavía no tuviste Los posibilidades de hacerlo? Si Hay un montón de bandas Que me gustan La verdad es que Como todo el devenir Está siendo bueno No es que digo Uy me gustaría Porque eso es a veces Como una falta Que uno tiene Yo por ejemplo Ahora tengo tantos shows Hasta casi fin de año Que no podría producir Un disco entero Estoy con algunas propuestas De PES ¿Viste? De dos o cuatro canciones Porque no No me da el tiempo Y sería poco profesional Comprometerme a hacer Un disco entero Por supuesto que vienen No sé Los Beatles De nuevo Y dejo todo No sé Pero bueno Hay un montón de bandas Que admiro Y sí Y también Colegas con los que toqué Que sé yo Mi último disco Está Jorge Serrano Los Decadentes Sebas Tellera De La Puerca En discos anteriores Estuvo Ciro De El Ex Ataque 77 El Valde de Capanga Entonces A medida que me los voy cruzando Participan en mis discos Y me voy dando el gusto De compartir eso Con mis colegas Hay una pregunta Que no te lo dice En su momento Porque bueno Yo no sé Desconozco las internas De las bandas Cuando están O cuando se separan En mi caso Una opinión personal Yo creo que Árbol En su momento Fue una de las mejores Bandas de Rock Nacional No solamente Por la música que hacían Sino por los videoclips Que hacían La manera en que tocaban En vivo también La energía que transmitían A la gente arriba De los escenarios ¿Te arrepentís De haber dejado Árbol? ¿Quisieras volver Si se diera la oportunidad En algún momento? No No me arrepiento Justamente Siempre me llamó la atención Que Con todo lo vueltero Que soy Con algunas decisiones Es como la única decisión Que No sé si la única Pero una de las que Nunca me arrepentí Nunca ni un segundo Tuve arrepentimiento Y Ni de cuestionármela Realmente lo necesitaba Una cuestión de salud mía Mental Física Familiar con mi hija Que se yo Y Nunca me lo replanteé Y si En algún momento Hubo algún encuentro Con los pibes Y yo tampoco sentí Como que Era el momento Para juntarme Y nunca cerré la puerta A juntarme Pero De hecho Ahora me enteré Que se van a juntar De vuelta Y yo no voy a participar Y No pasa nada O sea Para mí es como Ah Es como una ex Que te enterás Que está con un novio Y bueno Que la pase bien Que se yo No Pero bueno Es una ex Con la que por ahora No volvería Pero como pasa Con todas las ex Nunca Donde hubo fuego Entonces no Nunca digo que no Pero Si tengo claro Que por ejemplo Yo este año Esto que te decía De acá varios meses No puedo ni pensar En nada Ninguna otra cosa Que salí a tocar mi disco Y Yo estoy contento Estoy Y no es de conformista Estoy realmente bien Pleno O sea Hayan Por ahí voy de un barcito Hay 50 personas Porque en festivales Hay 5.000 10.000 Y es lo mismo Yo la estoy pasando bien Y me ha llegado a pasar De tocar para 60.000 personas Y estar pasando Realmente mal Y te puedo asegurar Que No lo quiero repetir Digamos Y no es responsable Árbol Es una cuestión Persona tú Sí Como uno lo va viviendo Como crece ¿Tienes que llamó mucho La atención Cuando salió la noticia? Porque Árbol Tal vez yo creo Es un mejor momento ¿No? Con temas Hitazos Que pegaron En todos lados Salían en todas partes ¿No? Y era como muy fuerte Y decir Che, mirá Uno de los cantantes De la banda No va a estar Llamás mucho Bueno Igual Sí También la noticia Se dio Como que yo Decidí de la noche A la mañana Y con el grupo Hacía medio año Que lo venía hablando Nosotros íbamos a terapia Nosotros íbamos a terapia de grupo Con Fernando Ulloa El terapeuta de Lutia Ya falleció O sea, no es algo No es algo que fue sorpresivo Fue como una cosa En una pareja Cuando lo hablás Por ahí del otro lado Por ahí no sé Inconscientemente Por ahí no quieren que te vayas Y no lo terminaron de escuchar No sé Pero sí Fue muy hablado Y yo realmente No estoy arrepentido Igual con respecto A esas noticias No sé Ahora Justamente unos amigos Me dijeron Mirá Y parece que salió No sé En un medio En Taringa Que Árbol volvía conmigo Por ejemplo Yo estoy acá en Tucumán Por ejemplo Te enteraste Ah, mirá Vos no sabéis Claro Pero o sea Que con respecto a eso Un poco Qué sé yo Pero Y creo que la gente En este nuevo proyecto Si bien es más independiente Por ahí se van dando cuenta De a poco Porque algunos Por ahí ni ligan mi nombre Me pasa Me pasa mucho De estar tocando Mucho, mucho Y que entre gente A los últimos cinco minutos Corriendo Porque escuchaba Una voz que le sonaba Viste O gente que se queda Porque dice Qué bueno el cover Que hiciste de árbol Y bueno Lo hice yo Ese tema Viste Bueno Es un poco ir como Sacándole un poco el polvo A eso Y decir Bueno acá estoy Pero bueno Yo lo Digo La gente creo que disfruta De que yo lo estoy disfrutando tanto Es como una especie De reunión En la que Estamos todos Contentos de estar ahí Y no hay No hay ningún tipo de reclamo Que en los primeros años Por ahí había de Viste Que los fans Quedan como hijos De padres separados Claro No eso ya un poco Se fue como limpiar Yo tengo un poster de árbol Ahí todavía en la habitación Y tenés mi cara tachada No 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 lo tenemos No para nada Todo lo contrario Te tengo ahí Porque Qué mal El tema era Miau Guau El disco Guau Guau Ese fue el último Que yo hice Exacto Para ese lo tengo ahí Y en la habitación De ver era Miau Puede ser Claro El otro era Miau Sí Y bueno Y ahí hay parte De lo que te decía Porque yo Abogaba mucho Por eso Que esté el perrito Que no estemos nosotros Que sea una marca En sí misma Por eso ahora Me cuesta por ahí Que la gente Reconozca mi cara Pero bueno También eso me sirvió Para salir de Luna Park Con fans en el subte Y yo con mi hija Y nadie sabía Que era yo De verdad Pibes con la remera De la banda Que habían ido A ver el show Un poco Mantener el perfil bajo También me salvó Un poco esa locura De la supuestamente Fama Y todas esas cosas Porque después A veces estás allá Después volvés Bajás Después subís Uno nunca sabe No es bastante Sí Es un subido Baja la vida Bueno Edu Ya para cerrar la nota Te quería preguntar Como artista ¿Cómo ves al público Tucumano? Porque siempre Los artistas nacionales Cada uno tiene Una visión distinta El público más cariñoso El público más Más distante O el tucumano Es como muy fanático ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que Hay acá una cuestión De que yo hace muchos años Bueno ahora hace bastante Que no venía Pero con árbol Como empezamos Desde el under La gente nos vio En muchas situaciones En lugares chiquitos Más grandes Muchos años ¿Viste? Entonces creo que Hay un cariño Especial Que Con el que yo también Me estoy amigando Porque a veces Es como un poco fuerte ¿Viste? Que llegues a un lugar Y te ofrezcan Vení a comer a casa ¿Querés que toque En tu show? Bueno Músicos ¿Viste? Y me pasa En todo el interior Y en otros países también La verdad que yo siento Mucho respeto Mucho cariño Y eso lo siento En todos lados Por igual Por ahí hay algunas ciudades Un poco más para afuera Otros más introvertidos Pero dentro de la Digamos De la La idiosincrasia De cada lugar Te das cuenta Que hay buena onda ¿Viste? Que están muy contentos De estar ahí Eso para Para un músico Es lo más Cuando vos ves Y la gente está sonriendo Están así Una hora y media Sin mirar sus celulares Escuchando un pelado Ahí con una guitarra Es como algo Muy fuerte Parece una tontería Pero es un poco Por donde va La historia Bueno Nosotros también estamos Muy contentos De tenerte aquí Acá en Tucumán Con nosotros Charlando un ratito Aunque sea Y obviamente Seguramente La vida nos dará La oportunidad De que nos vengas A visitar lo nuevo O nosotros A visitarte allá A Buenos Aires Y podés seguir charlando Así que bueno Muchas gracias Edu Por tu tiempo Bueno Gracias por la entrevista Edu Schmid es mi nombre Se pueden bajar el disco En Spotify Y ahí enterarse De lo que estoy haciendo Y bueno Nos vemos Una próxima vez